Vamos a ver qué puede hacer desde ahí. Se lanzó al suelo a por todas y tocó al jugador. Sí, la falta es tan cara como contundente. ¡Chuta ahí! Vaya chicharro de falta inapelable. Ejecutado a la perfección. Buena jugada y gran gol, Paco. ¡Qué gol tan increíble! Un saque de libre directo que se estrella en el fondo de las mallas. El portero no tiene ninguna opción. Está claro que el golpeo al balón.